Señoras y señores amigos oyentes, señoras y señores ingenieros, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenos días. Iniciamos nuestro programa como cada sábado de 8 a 9 de la mañana Palabra, Palabra de Ingeniero. Un programa del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. El saludo del señor decano Oscar Rafael Anjosa, el ingeniero Oscar Rafael Anjosa. En la producción general, la licenciada Silvia Rodríguez, Gerson Puente, las cámaras de televisión del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Mario Poicón, desde los controles maestros generales e igualmente desde la dirección de televisión. Bien, señoras y señores, Palabra de Ingeniero, comenzamos hablando como siempre temas muy importantes y decisorios. Les habla Fernando Llamosas. Esta semana, tras 20 años de negociaciones, 6 potencias mundiales, 6, Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, han llegado a un acuerdo, a un acuerdo con Irán para limitar su actividad nuclear a cambio de levantamiento de las sanciones internacionales. Bueno, esto va a generar en un horizonte no inmediato de uno o tres años, estiman los expertos, un aumento en la oferta de crudo de entre medio millón y ochocientos mil barriles diarios. ¿Qué significa esto? ¿Qué podrá representar esta situación para el Perú? ¿Qué podrá representar esta situación para el Perú? Bueno, lo vamos a preguntar, y esta pregunta se la vamos a trasladar de inmediato a un especialista. Es el ingeniero, sí, Aurelio Ochoa, con quien ya estamos en línea telefónica, expresidente de Perú Petro, y vamos a conversar con el ingeniero Aurelio Ochoa. ¿Cómo está? Muy buenos días. Los saluda Fernando Llamosas. Ocho de la mañana con 20 minutos, señoras, señores. Ocho de la mañana con 20 minutos. Vamos a hablar de minería. Es un tema que nos encanta, verdaderamente, porque determina ingresos para nuestro país. Vamos a, tenemos ya en estudios al ingeniero Juan Retamoso Balsuzarri, del capítulo de Ingeniería de Minas y Gerente del décimo primer Congreso Nacional de Minería que se va a realizar este próximo año en la ciudad de Piura, en la cálida Piura. Ingeniero, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Primeramente, muchas gracias por la invitación para estar tocando este tema tan importante como es la minería en el Perú, pilar del desarrollo del país. Sí, definitivamente. Bueno, en estos días, ingeniero Retamoso, el Ministerio de Energía y Minas ha anunciado un repunte en la producción de metales. Confirma usted que esta buena noticia es así. ¿Cuáles son los indicadores que tenemos para el cobre, para el oro, para el zinc, para la plata y el plomo? Efectivamente. En este último semestre de este año, ha habido incrementos significativos en los cuatro metales que usted ha mencionado, el cobre, el oro, la plata, porque vienen como consecuencia del inicio de operaciones, de proyectos que han tenido su fase de construcción y entran a una fase de operación. Entonces, la operación es el que genera la producción y es el que genera las ventas de un determinado mineral. Tenemos las bambas, tenemos toro mocho y también algunas empresas están incrementando su producción porque tienen la posibilidad de tener reservas y tener capacidades de poder producir más con lo mismo. Entonces, esos dos elementos han permitido que en muchos de los casos se esté hablando de incrementos, por ejemplo, en el cobre, en el primer semestre, casi el 7%, el oro, prácticamente el 6%, en zinc se ha elevado el 16% y eso es una cosa positiva porque genera ingresos de divisas para el país. Claro, pero usted es en bruto, ya un poquito refinado, como para venderlo con valor agregado a estos metales ingenieros. Mire, eso es un mito que tenemos que estar teniendo muy en claro, ¿no? Cuando yo lo vendo, un producto ya concentrado, ese es un producto que tiene un montón de valor agregado. Recuerde que la materia prima está dentro de su suelo y hay toda una ingeniería, hay un movimiento de masas con tremendos equipos que generan la participación de diferentes especialidades, ingenieros, geólogos, mineros, metalurgistas, mecánicos, ambientalistas, economistas, etc., y que mueven una cantidad de procesos tremendos. O sea, eso de que no se le dé valor agregado, tenemos que quitarle el mito, ¿sí? Es que tiene una cantidad de procesos agregados. No estamos vendiendo el mineral tal cual sale de la mina, ¿no? Estamos dando una serie de valores, o sea, el gran movimiento de masas. Si usted visita una mina a cielo abierto, verá enormes equipos. Hemos estado ahí más bien. Es impresionante. Y eso es valor agregado. Mucho más cuando suenan las explosiones. Absolutamente. Y los enormes camiones de entre 50 y 200 toneladas. Con inmensas llantas. Con unas llantas que son de 2 metros 50, y que cada uno de ellos cuesta como 3 Volkswagen. No me diga, sí. Es impresionante el trabajo de la minería. Entonces, que tenemos que propender a que un concentrado salga un refinado, y un refinado salga un alambrón de cobre, es darle mayor valor agregado a las cosas. Pero ya tiene un valor toda una tecnología detrás, que eso es una cosa muy importante para el país, ¿no? Bueno, ¿este ascenso seguirá? ¿Hay la perspectiva de que podemos pensar de que estamos en ascenso por un buen tiempo, ingeniero? Absolutamente. O sea, hay proyectos que están en su etapa de construcción y que ya empezaron a operar. ¿A pesar de los antimineros? A pesar de los antimineros, porque justamente utilizaron otra metodología para hacer que las comunidades circundantes acepten los beneficios que la minería trae al país y a la comunidad, y a las familias de las comunidades. Claro, la pregunta increíble, ¿por qué se peleaban con los antimineros? ¿Por qué no primero conquistaban a los beneficiarios o afectados en algún momento? Exactamente. Creo que eso es un punto crucial, la pregunta que usted me hace, ¿no? En muchos casos, uno de los factores importantes de cómo estar ganándose a la comunidad no es peleándome con los antimineros. Ellos lo van a cambiar. O sea, nosotros, los que conocemos de la minería, tenemos que estar preparados en un lenguaje sencillo, en un lenguaje fácil de entender, comunicarnos con las comunidades y presentarles cuáles son los beneficios que para su familia, para la comunidad, para la región y para el país genera la minería en diferentes áreas, que es importante que lo voy a mencionar. Pero hay algo que preocupa, ¿no? Cuando vemos que hay 67 mil millones de dólares que no se han, digamos, ganado por un retraso en las inversiones, cuando dice el Grupo del Comercio, en la portada del Comercio del Perú 21, eso preocupa a la población, ¿no? Claro, claro, definitivamente. Y las razones por las cuales se están produciendo estas demoras en la ejecución de esta cartera que usted menciona, de 67 mil millones, hay más o menos entre 21 mil y 27 mil millones de dólares de inversión que están retrasadas por diferentes factores, entre los cuales les puedo mencionar. Primero, el problema social, la licencia social. Ah, ahí está, sí, la población. Segundo, la tramitología. Ah, es otro, 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 otro cuello de botella. Tercero, la metodología de implementar un proyecto minero en las circunstancias actuales por parte de la empresa privada. Y cuarto, la participación del gobierno central en estos proyectos. Entonces, podemos ir desmenuzando un poco esto y realmente podemos ver, en el primer punto, la licencia social, tenemos que cambiar esa metodología de no estar adjetivando a los que no están de acuerdo con la minería, sino tenemos que centrar nuestro objetivo en ganarnos a las comunidades para saber que ellos van a tener una serie de beneficios para ellos. Claro, llevarle felicidad a esa gente, ¿no? Exactamente. Porque, como eso que se está viendo en una campaña fuerte de publicidad, que ahora la vemos, yo recién me entero, ingeniero, recitamos la verdad, yo sabía, claro, de esos beneficios, pero ahora con mayor insistencia, más detalladamente, los beneficios que tiene la población. Imagínese si una campaña radial de este tipo genera esa reacción, ¿cuál sería la reacción que tiene la presencia de gente que comprese con las comunidades, que pregunte por sus necesidades, que les diga que la economía, que su economía va a mejorar y que cuando la minería... Que se coma un platito de comida de los pobladores ahí sentados en su mesa a conversar con ellos. Que sienta, que viva, que viva y que sienta lo que necesitan las comunidades. ¿Por qué? Porque las comunidades tienen una serie de necesidades que si les damos algo que ellos necesitan, estamos ganándonos la confianza. Pero no solamente prometer, sino hay que hacer. Hay una propuesta que hemos leído por ahí en una columna periodística de que debería hacerse socia a la comunidad. Es decir, ¿sabes qué? Tú eres mi socio. Vamos a trabajar juntos este proyecto multimillonario. Esto es para ti, y esto es para nosotros, y esto es para invertirlo. ¿Qué tal? Absolutamente. Son diferentes alternativas que las empresas mineras tienen para mostrar el beneficio que las comunidades circundantes y el país va a ganar con la minería. Pero es una de ellas. Existen varios otros elementos. Por ejemplo, ¿no? Una vez que la minería salga de ese sitio, ¿sí? Tiene que haber un desarrollo sustentable en las otras actividades que las comunidades desarrollan sin la minería. Por ejemplo, ganadería, pesca, agricultura, y que pueden ser potenciados con toda la tecnología que en este momento la ingeniería y todas las otras áreas coadyuvan para que esos desarrollos sean sustentables en el tiempo. Porque eso es interesante. Cuando vemos propaganda adversa en donde se ve situaciones de animalitos muertos, agua contaminada, suciedad, contaminada, por todos lados. Entonces, la población en general, no la que está ahí al costado de los asientos mineros, sino siente la preocupación y la angustia. Y dice, no, 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 no. ¿Qué tal si me hacen un proyecto minero aquí en Miraflores? Digo, no. Entonces, esas son las cosas que se necesitan. Tenemos el tema Conga, el tema Tía María. ¿Cuánto significa ese retraso, ingeniero? Absolutamente. Mire, para responder un poco a la pregunta anterior, ¿no? Nosotros los ingenieros y todas las especialidades relacionadas con la tecnología podemos garantizar que cualquier proyecto minero y cualquier proyecto extractivo cuenta en estos momentos con la tecnología suficiente para ser poco invasivos con el medio ambiente. O sea, existe la tecnología. El asunto es que nosotros tenemos que transmitir a la población y garantizar que existe la tecnología para minimizar ese riesgo y generar los otros beneficios que la minería trae. Definitivamente. Yo creo que eso es muy importante, ingeniero. Tenemos entonces... ¿Eso ya se está aplicando? Mire, se aplica. Y hay casos exitosos, pero tenemos que darlos a conocer. Lo que en este momento conocemos son todos los casos negativos que han existido. Tenemos un pasivo como en todos los casos, pero no estamos aprovechando. Y tenemos que aprovechar ahora los activos y todos los procesos positivos que nosotros tenemos. No solamente en el mundo, en el país de casos exitosos de este tipo. Hay varios proyectos que están pendientes esperando la oportunidad, ¿no? Claro. Y para que el canon también suba, porque ha caído el canon, ¿ah? Y es la preocupación. Ahora es cuando no hay canon en la población dice, necesitamos dinero, pero cuando se les deja a los antimineros hacer de las suyas, pues no hay pronunciamiento de por medio. Así es, así es. Mire, yo quiero mencionarles cuatro cosas por las cuales la minería y estos proyectos que están atrasados influyen dentro de este esquema, ¿no? Primero, el Producto Bruto Interno. La minería, ¿qué cosa es el Producto Bruto Interno? A veces hablamos en difícil, ¿no? El Producto Bruto Interno de un país son todos los bienes y servicios que el país produce. La minería es uno de ellos y es uno de los principales generadores de riqueza en el país. La agricultura. La agricultura, la pesca, el turismo, todos esos, eso genera el Producto Bruto Interno del país que aproximadamente estamos en 200 mil millones de dólares de Producto Bruto Interno por año. La minería representa entre el 10 y el 14% de ese Producto Bruto Interno. Segundo, generadores de divisas. La minería es uno de los principales factores que generan divisas. Bueno, ¿y para qué sirven las divisas, no? Dicen, bueno, ¿qué serán divisas, no? Las divisas es esa moneda extranjera que obtenemos por la venta de nuestros productos de exportación para que con ese dólar nosotros podamos comprar los radios que tenemos, las computadoras, los teléfonos celulares, los camiones, toda la tecnología. Hacer turismo, paseos, la salud. Absolutamente, todo eso. Si no tuviésemos dólares, no pudiésemos comprar todos los bienes y servicios que el país no produce. Nosotros lo convertimos en solos, claro, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, absolutamente, claro. Y que de acuerdo, gracias por estar gratísimo. Nos trae una buena noticia. Ha subido, entonces, la producción de minerales en nuestro país y eso significa platita también para la población. Porque el chorreo, el goteo, como se le llame, que se le ha dado a conocer mucho esta palabrita, también llega al pueblo, definitivamente. Y además, generan otra cosa, impuestos que sirven para pagar a todos los trabajadores del gobierno y facilitan las obras en escuelas, educación, salud, ejército, infraestructura, etc. O sea, esos son los beneficios que el incremento de la producción minera trae. Qué buena noticia, verdaderamente qué buena noticia. Y la damos aquí en Radio San Borja a través de Palabra de Ingeniero. Metales, mayor producción, beneficio para el país y para la población. Ingeniero Juan Retamos, como siempre, gracias. Muchísimas gracias. Si usted me da 30 segundos, voy a aprovechar. Le quedan 29. Quiero aprovechar para invitarlos al precongreso que el Colegio de Ingenieros, a través de su capítulo de Ingeniería de Minas, está organizando en ICA. Y que se va a realizar el 28 de agosto, en donde vamos a tratar temas de mucha importancia, como son la formalización minera, la normatividad del medio ambiente y la responsabilidad de religiones con la minería. Ah, perfecto. La invitación está ahí. El ingeniero Juan Retamoso, ingeniero SIP, ha estado con nosotros en Palabra de Ingeniero. Vamos a una pausa. 8 o 33 minutos.